Fútbol no he hecho todavía, no he hecho nada, esta semana voy a empezar a hacer espacios reducidos y con esta lesión pues me tuve que hacer terapia, ahorita vengo de terapia, luego voy al gimnasio a fortalecer y de la afición pues me han recibido bien, gracias a Dios todo bien, la directiva también, Lisandro, todo perfecto agradecido con ellos por abrirme la puerta de la alianza y bueno, estoy comprometido y a seguir entregando el corazón como siempre lo hice con mi tapón ¿Cuál es la fecha tentativa para que vuelvas? Posiblemente las primeras tres fechas del torneo no las juegues ¿No vas a estar? Voy a estar hasta como la cuarta fecha más o menos, porque aún tengo que ponerme bien físicamente porque todos mis compañeros andan corriendo bien, andan pasados y yo aún no estoy bien apenas estaba comenzando a correr fuerte y iba a entrar esta semana a espacios así reducidos con un toque de pelota, pero no se pudo, pero estoy ahorita en terapia y ya pronto voy a volver a retomar los entrenos ¿Y fue difícil dejarme tapán después de tantos años y además, bueno, el equipo más exitoso del país ¿Otra vez campeón? ¿Otra vez en torneos internacionales? Sí, bastante difícil, 11 años ahí en el tapán Pero bueno, por la situación en la que estabas, no fue difícil, ¿no? Porque estabas en una situación ahí medio en conflicto Sí, creo que por el problema se me hizo más fácil dejarlo porque, ¿me entiendes? Uno ama al equipo, quiere sobre todo y que pasen estas cosas, bueno, solo acá se da esto, que pasen esas cosas de que te quedan debiendo, que ni siquiera una llamada para saber cómo estoy eso la verdad que a uno le duele y hace a un lado el amor y tomé la decisión de dejarlo y buscar otra acción Pero la relación con la dirigente de Metapan siempre fue un poco de tira y afloje con vos, me parece, ¿no? Sí, casi siempre terminaba contrato y siempre estaban unos que hablaban otros que hablaban mal de mí, otros que dijeron que ya no me quería El único que siempre se estuvo a la altura, siempre fue el profesor Portillo Le agradezco, él siempre estaba, antes que todo estaba para que yo me quedara siempre luchaba porque yo me quedara y Oscar Flores que también fue ¿Y esas indirectas que te dabas en el Facebook para quién eran? ¿Para los directivos? Sí, para algunos directivos de ellos, no todos porque hay unos que sí son personas hay otros que... Ratas, ratas le decías Hay unos que solo son ratas que están rascando ahí, viendo por lo de ellos Lo voy a decir claro porque es así pues, unos que están ahí, ¿qué? Quitando, robándole el fútbol Y de verdad que nunca debieron estar ahí como directivos Y en Metapan pues que en últimos años ha sido un equipo tan exitoso Y la verdad que me dolió todo eso pero creo que ya pasó, me voy con la frente en alto de Metapan Gracias a Dios participé en esa gloria de Metapan Y agradecido ahora con Lisandro que me abre las puertas de Alianza y dedicarme a él ¿A quién le ibas en la última final? Sinceramente ni veía el fútbol de acá porque me ponía... ¿En serio? ¿No viste la final? ¿No viste la final? No, no, no Estaba en el gimnasio ¿Ah? No, no ¿Qué quieta? ¿Dolviendo la fiesta? ¿Ese domingo o qué? Salí con la familia Se fue a casar ratas No, mira Alex, y una duda ¿Qué te ha dicho Ramiro Cepeda? ¿Qué espera de vos realmente? No, que él confía en mí pues aún estando lesionado Él fue uno de los... Él te había pedido hace tiempo, ¿no? Sí, sí Que había hablado con vos Incluso en torneo pasado hablaron conmigo Y que desde el torneo pasado quería que estuviera ahí Pero no se pudo porque tenía contrato con Metapan Y me pasa la lesión y... Alex, digamos, ahora terminás con Alianza Pero en su momento yo recuerdo que ya era como una especie de tradición en Metapan Terminaba un torneo, te buscaba un equipo grande Comenzaba la negociación Al final te quedabas en Metapan porque renegociaban tu contrato Pero vos pudiste ir a otro equipo incluso Sí, antes me pude haber ido a... No digo los nombres, pero a varios equipos, pero... Hoy va a buena Alianza ¿Ustedesinos con quien ya no vas a jugar? ¿Quién te buscó? Esta vez me buscó, me buscaron desde Firpo Me hablaron con un... No me acuerdo... Pero era Méndez Ok Pero el menor creo que era de ellos Sí, Gerardo Gerardo, Gerardo Méndez Sí, sí Él me llamó y... ¿Pudiste ser pampero entonces? Sí, pude ir a Firpo, pero no llegamos a un acuerdo Además, este... Ya tenía hablado con el Lisandro y con la gente de Alianza Y pues igual, escuché la oferta de ellos sin ningún compromiso Y no te convenció, te convenía más Alianza Me convenía más Alianza, además donde quería estar Incluso mi padre antes de ser Metapan fue Alianza Y por eso me gusta Alianza Y además siempre me ha gustado por... Por la gente Por la gente De chiquitito de la cincha de Alianza La gente también te puede insultar si te va mal Digo, una cosa es que te insulten cinco y otra que te insulten... Cinco mil Cinco mil, claro No, pero... Pero espero mantenerlo así a los mil que... Mil a favor y cinco en contra Escuchame, Rastra, capítulo Selección Nacional Capítulo pasado o hay alguna esperanza todavía de volver? La verdad que... Está un poco difícil volver porque hay bastantes jugadores jóvenes que están ahí Y están haciendo bastante bien su torneo ¿Cuántos años tiene Alex? 28 Todavía se puede Ah, se me da Hombre ¿Cómo no? Tienes un año más que Cristiano Ronaldo nada más Pero a ver, ¿qué pasa? Pero sí, yo con la disposición siempre de vestir la azul Pero si te llaman vas Pero no te lo has cifrado como un objetivo O sea, como decir, yo en 2013 quiero volver a Selección Nacional Así como tú dices como un objetivo, no Pero si me llaman voy Si me llaman voy O sea, no vas a ser la de Rudy Valencia No, bueno, Rudy Valencia también fue cuando lo llamaron Después ya no fue Después ya no fue Que es otra cosa Alex, una duda muy fundamental ¿De dónde viene el apodo Rastra? Contanos la versión real, original Creo que Rastra viene de una sub-14 De una selección sub-14 Todavía estaba Roger Barberena Teníamos de técnico a Jaime Loxel Y entonces desde esa vez como yo era el más grande de todos Y yo cada pelota dividida entraba fuerte Me lo pasaba llevando cualquier cosa ¿Y era defensa central? Sí, era defensa central ¿Siempre ha sido defensa central? Desde los 11 años estoy jugando Estoy en selecciones y juego Por eso te pusieron la rastra Porque llevabas a todos Me llevabas a todos ¿Y quién te lo puso? ¿Alguien? Sí, ahí en el... Me lo dijo el profesor Y después... Ajá En una como... Estábamos como en una cena En la cena Todos y ahí me lo dijo Entonces desde entonces ya... Ya quedó la rastra Rastra, rastra, rastra ¿Y había otro jugador así conocido en esa selección o no? Conocido como... No, digo que haya... Que siga jugando en primera Henry Hernández El portero Estuve portero Estuvo también... Estuve con Roberto Ochoa Ajá La Pantera Sí, que hoy está en Estados Unidos Ok Eh... Quiero ver el Walvin Cetino Que parece que... Estuve en San Salvador ¿Verdad? Y hoy está en el Ciclón Ajá Parquero Eh... Isaac Zelaya Dennis Deni Alas Eh... Hay varios Hay varios Hay varios Alex, vos como ex seleccionado nacional Eh... ¿Qué te parece el tema que tenemos hoy con nuestra audiencia? El... El listado que ha hecho Chochera La gente que lleva ¿Crees que ha elegido lo mejor posible? ¿Estás de acuerdo con los descartes? ¿Crees que hay por ahí alguna figura Algún nombre en particular Que debió estar en selección Y que no lo llamó Castillo? Creo que él ha estado bastantes años acá en el fútbol Y conoce bastante a los jugadores A los que ha seleccionado Creo que hay que tenerle la confianza a él La fe Que... Que... Como todo buen salvadoreño Porque hay bastantes que están tirando para atrás Todo Que... Malos Unos comentarios Malos pues que no ayudan en nada Yo creo que ahorita lo que necesita es apoyo a la selección Y... Y si él eligió eso pues Ojalá que... 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 Que sea bien Y que... Que haga un muerto neo Te pregunto porque... Perdón Lo mismo que dijiste vos Lo dijo hoy con otras palabras Chochera Castillo En la entrevista Estaba publicada en el diario de hoy Que dice que hay... Hay hinchas que quieren ir a la selección pierda Inclusive... Mal nacidos Mucha gente del fútbol Dice Que eso sorprende ¿No? Sí Yo creo que hay mucho resentimiento quizás O... Personas que... Antipatriotas Ajá Que quisieron estar ahí O que se yo Cualquier cosa Resentimiento que puede haber Pero... Creo que lo que merece ahorita es... Es el apoyo Y para mí creo que el que debería haber ido Puede ser este Bautista Yo lo conozco bien y... El pibe El pibe Bastante rápido Podría haber ayudado Pero... Él eligió... A los que lleva Y... Y el mudo no te hubiera gustado Eso Alex En el marco sin detrimento de los que ha llamado Miguel Montes podría estar Sí Ni... Incluso lo llamó para... Para hoy para hacerlo descartar Pero... Pero igual sí Para mí... Tenía que haber estado El... 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 Montes... Para mí en lo que yo he vivido Porque sos amigo Lo defendés No, no, no Aunque no estuviera Yo siempre lo dije Cuando lo encontré en la selección Que era el mejor portero Era una garantía tenerlo atrás Sí Vos sabías que te equivocabas Y estaba él Sí, estaba él ahí Siempre estaba Inclusive lo defendiste públicamente La otra vez que nos lo convocaron Este... En Twitter En Facebook Sí, también cuando... Por la final Por la final que... Ah, por el gol que se come de Nico Sí, sí Yo... Ah, entonces si viste la final Ah, no, viste las repeticiones Vi la repetición No, al final no vi Pero vi la repetición Porque me contaron que Ey, el mudo La regó en tal... En tal jugada Ah, de verdad Lo voy a ver Entonces... Y te pediste a YouTube Sí Sí, sí lo vi Puede ser que tenga Un parte de complicidad Pero igual No deja de ser el portero Que siempre he conocido Y la seguridad Que siempre ha dado Para mí Este... Debería haber estado ahí También en esa lista Y... Y ser el titular Pues No va a ir No solo Ser llamado No solo ser llamado Ser el titular Bueno Rastra, tenés Twitter Entonces esto es una novedad Sí, sí Pero con nombre anónimo Solo me siguen Dos y sigo a dos No, no Aquí lo tengo Mirá Arroba Rastra 1984 Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres seguidores Tenés Y está siguiendo Cuarenta y ocho Hagamos una campaña Para por lo menos Que llegue a... Hoy... A cien Hoy tiene que llegar a cien Comenzamos con cincuenta Tenés que... Para llegar a cien Tenés que poner alguna bombita Como las que ponías en Facebook La de los... Las ratas Las ratas Vienen del fútbol Algo así Rui Valencia Es increíble Lo que ha crecido En estas últimas semanas Después de todo este escándalo ¿Por qué? Y porque pasó Ya tiene casi dos mil seguidores Ah, yo pensé que él Que él había crecido Como dijiste crecido Yo pensé que había... No, no, crecido Su cuenta de Twitter Ah, ok Su cuenta de Twitter Por los comentarios ácidos, ¿no? Claro, claro Mordazos Hay varios en Alianza, ¿no? El Mudo Monte es otro Que también suele hacer comentarios Muy ácidos Y pelearse con la gente en Twitter Y Paolo Paolo es amigo tuyo también, ¿o no? Bueno, Paolo está en Montepam ¿Ustedes? Sí No, no, pero digo Digo en eso de pelearse Con la gente en Twitter No te vas a pelear con nadie, ¿no? ¿En Twitter? ¿O sí? No, casi Con quien me busque Casi solo Así, personal Lo usas para leer Ah, cuando vos te peleas Es personal Cara a cara Trompada Ah, sí Digo, pues ¿Cómo es? ¿Qué? Arroba rastra 1984 Ya en un ratito Vamos a ver Si ya subió un par De seguidores más Ya llegamos a 50 Vamos todavía Bien Ulises Letona Nos escribe en Twitter Y dice ¿Probará el Metapan Un poco de su propia medicina Con esos zambombazos En el calero Cuando abría el marcador Con sus tiros? Bien, ¿eh? Se acuerda Ulises Letona Que siga entonces A la rastra, ¿no? Mirá, aquí ya Ya comienza la presión Dice Arroba Pin Rock Saluda al producer ¿Qué va a cantar la rastra? Ya ves La gente quiere Aunque sea Para la próxima No, no, no No te vas de acá Si no cantás Aunque sea Dos líneas Pero vas a cantar Bueno Habló del Mudo Montes Y habló también Del Pío Bautista Rudy Valencia También tendría que haber estado En esa lista Pues fíjate que Los días que yo lo he visto Entrenar Entrena Entrena Bastante conciencia Muy fuerte Y Y para mí Es un buen jugador Podría haber estado También Tengo poco de conocerlo Municipal Sí Y la verdad que Es un buen jugador Está joven Todavía tiene Mucho que dar al fútbol Y Puede ser que esta no sea Su Su Convocatoria Pero igual Para mí Debería haber estado Dentro de ocho meses Quizás Convocatoria